Para todos brilla un sol, que ilumina las ganas de vivir, juntos vamos a pelear, con las cosas que queremos de verdad. La Mutual de Sociedad del Club Deportivo Argentino sumó un nuevo servicio para Montemais y la región. Formigón elaborado con la calidad que su construcción requiere. Estamos listos para servirles. Contáctenos al 3468 471600. Accede fácilmente a manipuladores telescópicos y retroexcavadoras. También camiones, acoplados y semirremolques de la más alta calidad para tu desarrollo. Somos Viata JCB SA. Somos fuertes para ayudarte en tu camino. ¡Gracias! 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 De pie se ha puesto la Argentina Y se abre al mundo fraternal Son los hijos de esta tierra Pura sepa y raíz Que comienzan a bailar De pie se ha puesto la Argentina Y se abre al mundo fraternal Son los hijos de esta tierra Pura sepa y raíz Que comienzan a bailar Lunes, segunda noche del festival De estas 53 ediciones que estamos viviendo El más genuino de los festivales del país El más auténtico, el más tradicional Como es el Festival Nacional del Malambo Empezamos las recorridas Empezamos a contarles a ustedes De qué se trata Esto de cautivar a todo un país Dentro del predio De este queridísimo festival Tenemos a todas las delegaciones ya presentes Y muchas de ellas presentándose en el PPBANI Vengan con nosotros Recorramos lo que es ya la presentación De cada una de ellas Y les vamos a contar a ustedes De qué se trata esta segunda noche Viva la consentimiento nacional Al Malambo Nacional ¡Viva la consentimiento nacional! ¡Viva la consentimiento! Campeón argentino Hoy, como siempre El amor con el Malambo Te vuelve a traer a La Borde Contame cómo estás viendo Esta edición del año 2020 Y bueno, antes que nada Quiero mandar un saludo A toda la gente de acá de La Borde Y a la gente de los pueblos vecinos De Isla Verde De Monte Maíz Que tengo algunos amigos por ahí Y bueno, siempre feliz de venir a La Borde Y el reencuentro con la gente Que conocemos de hace muchos años Y bueno, disfrutar de este festival Del certamen Y ver la evolución que tiene la danza Al ir pasando los años Así que la verdad Es muy contento de representar a mi provincia Que es Catamarca Y bueno Y presenciar lo que es esta hermosura La cantidad de gente que viene año a año Diego, Catamarca viene pisando fuerte Desde hace un tiempo importante Y siempre tiene una presencia Particular, especial ¿Cómo ves hoy a los aspirantes? Tanto a los juveniles Al cuarteto Y bueno, por supuesto Al aspirante al campeón argentino Sí, no, la verdad Se ve que los aspirantes Vienen trabajando muchísimo Sobre todo Una evolución artística Y física más que todo A diferencia de años anteriores Cada vez se ve Más cantidad de aspirantes Que vienen mejor preparados año a año La diferencia de antes Que por ahí había Dos o tres que marcaban la diferencia Hoy en día Se ve cinco o seis Que están muy bien preparados ¿Cómo se hace Para no salir de lo tradicional Cuando uno quiere A lo mejor expresar mucho de lo físico? Y sí, la verdad que es un tema Que hoy en día se debate mucho Ya que los malambistas Tienden a bailarlo De una manera un poco exagerada Y poner ciertos movimientos Que acompañan a las fibras Con el cuerpo Pero bueno Yo creo que eso depende Del guía que tenga ese aspirante Para que lo encamine Por el camino correcto Y mantener esa esencia Que tiene el malambo Y no lo desvirtude Pasaron más de diez años De aquella época A esta parte El malambo sigue nutriéndote Sigue dándote Cosas importantes en tu vida Sí, totalmente Totalmente Creo que el malambo Ha marcado un paso trascendental En mi historia Y en la historia De cualquier malambista Que obtenga este logro No tan solo En lo artístico Sino también El hecho de que llegas A conocer muchas personas Y te abre un montón de puertas La posibilidad de trabajar La posibilidad de viajar La verdad que es Un cambio rotundo Y bueno Y el próximo campeón que venga También se va a dar cuenta de eso Y bueno Y creo que lo que tiene que Que aprovechar Y cuidar mucho Más que todo Es la amistad Que logra en cada lugar Que va recorriendo El campeón de malambo Baila el malambo En los corazones de la gente Esta canción De celeste La verdad La mutua de asociados El club deportivo argentino Sumó un nuevo servicio Para Montemaís Y la región Formigón elaborado Con la calidad Que su construcción requiere Estamos listos Para servirles Contáctenos Al 3468 471 600 Baila el malambo En los corazones de la gente Bueno ¿Cómo les va? Bienvenidas a la borde De Uruguay Vienen a representar a su país Y bueno Es obvio, ¿no? Estarán haciendo malambo, imagino Malambo Sur Una cuarteta femenina Malambo Sur Primera vez acá Una emoción Muy importante Siempre lo veíamos por tele Y lo que se vive acá Es impresionante También es la primera vez Que venís a la borde ¿Cuál es tu impresión? A ver el festival A ver la gente El escenario Y nada Es otro nivel, ¿no? Que allá no hay Ellos lo viven Como un estilo de vida Y es impresionante Para nosotros Poder estar acá Ustedes vienen de Canelones Son todas de Canelones Hay una fiesta Que las identifica Que las caracteriza ¿Cómo es la idea De venir a este lugar? Bien En esta oportunidad Nosotros llegamos aquí Porque ganamos El campeonato nacional De la patria grande Fuimos la cuarteta ganadora Y a raíz de eso Ganamos el premio Para venir a participar Aquí en el festival Y bueno Ese es un poco El festival Que nos caracteriza Principalmente hoy en día ¿Cómo nace esto De hacer malambo? Más allá De que Bueno Ya es un Hace un tiempo Esta parte La figura de la mujer Y justamente Haciendo malambo En diferentes lugares Ya tiene Un lugar especial Pero ¿Cómo Nacen ustedes El juntarse Para precisamente Hacer un cuartete? Y en realidad Nace porque nos gusta Nos llama mucho La atención El tema del malambo Y de defenderlo también De que las mujeres También podemos Hacer malambo Más que nada Nace por ahí Tradición De Uruguay Es muy parecida A la nuestra Por ahí nos divide Un poco El río Y nada más Tenemos mucho De parecido ¿Qué ¿Qué notás Que cambia O que vos decís Bueno Esto es diferente A lo nuestro? Bien Es diferente Porque todo el mundo Lo vive como una fiesta De todas las provincias Se juntan Y esto no es una competencia En realidad Son Son todos hermanos La verdad es que Nos acogieron muy bien Nos sentimos muy bien Estar acá Y creo que la diferencia Un poco es que No lo vivimos Con la misma pasión Me parece Acá es como una filosofía De vida Todo el mundo Transpira la camiseta Y bueno Me parece que Un poquito allá Nos falta Me llaman la calzonera Que es milonga de fogón Que los mismos Vive a Montesí Le niegan El galpón La bajó a la montonera Cuando el llano corvovió Y hubo un nido De orientales La bajó a la montonera La bajó a la montonera Que como labordense Siempre se quiere estar En el festival Pero tiene un condimento especial Estar en el escenario ¿No? Si, la verdad que si Bueno, yo no me considero músico ¿No? Pero La primera vez La banda cumplió 75 años El 29 de diciembre La primera vez Que está arriba del escenario Así que Estuvimos trabajando Bastante Para hacer un repertorio nuevo Hicimos Como ustedes vieron Otra cosa Lo que estamos acostumbrados A ver la gente La Borde Un repertorio folclórico Bien adecuado Lo que es el festival ¿Cuántos músicos Son los que componen Hoy la banda De La Borde? Entre los grandes Y chicos Alumnos Y los más grandes Que vamos a colaborar También Somos 45 Más o menos Sí Más o menos Más o menos Más o menos La Bordeように Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Qué Me Marbetween Divina Pu si Hasta ahora, lo poco que estuve dando una vuelta, felicitaciones a todos, que sonaba muy bien, que muchos sabían que íbamos a estar acordes a las circunstancias. La verdad, muy felices, emocionantes. Le decía a uno de los chicos, lástima que no uno puede estar de los dos lados, para saber cómo se sentía de frente. Siempre hay que colaborar y poner, pero es una satisfacción que el día de mañana pueda salir algún chico que tenga una salida laboral, porque aprendiendo música, generalmente siempre va a encontrar una salida que te va a ayudar en otro trabajo. Si sabes música, puedes tener otra entradita extra, y más si sabes leer, saber interpretar de una partitura, es mejor todavía. Gracias por ver el video. Las felicitaciones. Te vuelves a Lucia María con un premio. Gracias, gracias. Sí, sí, te llevo el ganador porque vamos a festejar, y entonces no, no lo puedo creer. Accede fácilmente a manipuladores telescópicos y retroexcavadoras. También camiones, acoplados y semirremolques de la más alta calidad para tu desarrollo. Somos Viata JCVSA. Somos fuertes para ayudarte en tu camino. Baila el malambo. Baila el malambo. Baila el malambo. En los corazones de la ciudad. Baila el malambo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Germán, qué satisfacción haber presentado semejante cuadro con la cantidad de bailarines con una puesta en escena extraordinaria, con el público de todo el predio de pie. Imagino lo que es para un profesor, para lo que es dirigir esto y que tenga esa repercusión, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, esto por ahí siempre digo que no es suerte porque uno trabaja mucho, los bailarines trabajan intensamente para brindar lo que somos, que en realidad esto es lo que somos. Somos arte, somos pasión, somos compromiso, somos sudor, somos sacrificio, todo eso junto y para nosotros lo que más nos llena los bailarines y los artistas es el aplauso al público y en buena hora ese aplauso de pie que es lo que uno más se guarda en el corazón, más allá de los resultados, ¿no? Que eso depende de cuatro personas, pero el público que te responda así para nosotros también es muy satisfactorio. El festival es como que tiene esa consecuencia de tener cada vez una puesta superior y bueno, hoy realmente lo vimos desde un montón de aristas, porque no solamente con la cantidad de bailarines, sino que una mixtura de arte en el escenario que no se dio hasta el momento, por lo menos, lo que vimos, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí, uno por ahí ya hemos participado varias veces, hemos ganado y yo siempre digo, porque por ahí me preguntan, ¿por qué vas de nuevo si ya ganaste? Y yo creo que llegar es difícil, para nosotros fue muy difícil, pero más difícil es mantenerse y venir a volver a defender el título, por así decirlo, más allá de los resultados, ¿no? Pero volverse a presentar habiendo ya ganado el rubro varias veces es también un desafío para nosotros, porque además de que amamos el festival, nosotros somos felices acá. Y bueno, en esta oportunidad quería que el sudeste de la provincia demuestre lo que tenemos acá, por eso es que he convocado a bailarines de varios grupos de acá de la región, porque justamente es eso, es mostrar que el sudeste de la provincia tiene gran cantidad y calidad de bailarines, que generalmente los que somos del interior a veces pareciera que estamos lejos de muchas cuestiones capitalinas, ¿no? Y a través de esto también la idea era mostrar el interior del interior, ¿no? Tu mantigo el haberte conocido, en vez de pensar en tu hija, lo único que te preocupa es tu apellido. Estás enfermo de orgullo, de violencia, de sangre. ¿Alguien levanta la voz para salvar a mi hija? Nadie. Yo siempre quise hacer este cuadro, como bien te decía, pero no quería caer en la película. La película es verdad que ha marcado, no sé si un antes y un después, ¿no? Pero fue una película muy importante y también por la época, porque en 1984 estábamos recién saliendo de un periodo duro de nuestro país. Y bueno, y esto fue también muy transgresor, ¿no? Esta película y lo bueno es que ha llegado a muchos hogares esta película y a través de esta película ha sido conocida esta parte de la historia que se centraliza en 1848 aproximadamente en Camilo Gorma, que es una niña, una señorita de la alta sociedad, de la aristocracia, que se enamora de Ébola de Lau Gutiérrez, que es un pura que llega a la ciudad de Buenos Aires. Juntos se fugan, se enamoran y se fugan hacia Goya, Corrientes, cuyo destino final era Río de Janeiro. Pero bueno, en el medio han sido personas muy importantes, en Goya también, porque han sido los primeros maestros que han estado en esta ciudad. Por eso me pareció importante también destacarlo. Y bueno, y después todo el trágico final de que el padre de Camila, con su acento federal, más la cuestión política de ese entonces, también pensando que ya eran los últimos años del gobierno de Rosa, en donde estaba debilitándose y siendo atacado por varios lugares. Y bueno, se toma esta decisión de fusilar a Camila y la de Islao. Y bueno, es como que ese es el final y queda ahí en duda si Camila en realidad estaba embarazada o no. Entonces no quisimos tocar ese ítem porque como que está en telejuicio, no hay datos certeros. Sí, pero bueno, nos gustó, me gustó, siempre quise hacer la obra no siendo una fiel reproducción de la película. Por eso es que la obra se llama Amores Prohibidos. Sí, porque el inicio y el final justamente cuenta eso. Cuenta el romance prohibido de un vendedor ambulante con una niña de la aristocracia, uno unitario, uno un federal, distintos sectores como antagónicos dentro de la sociedad de esa época y bueno, y prohibido en ese entonces. Y bueno, por eso me gustó, por eso se llama La Historia entre los Amores Prohibidos. De pie se ha puesto la Argentina y se abre al mundo fraternal Son los hijos de esta tierra pura cepa y raíz que comienzan a bailar De pie se ha puesto la Argentina y se abre al mundo fraternal Son los hijos de esta tierra pura cepa y raíz que comienzan a bailar Baila el malambo, en los corazones de la gente que tiene celeste y blanca toda el alma Baila el malambo, se le va como un gringo Argentina siente que su pueblo es abrigo Suenan bombos y guitarras, repiquetean esperanzas La borde está llamando a fiesta, al malambo nacional Baila el malambo, en los corazones de la gente que tiene celeste y blanca toda el alma Baila el malambo, se le va como un gringo Argentina siente que su pueblo es abrigo Vamos cerrando la segunda noche de esta edición número 53 del Festival Nacional del Malambo Una noche que nos dio de todo hasta el momento Tenemos mucho más todavía que vamos a compartir con todos ustedes Los tenemos en el escenario a los negros, músicos de nuestra región Que están dejando un repertorio realmente extraordinario para todo el público Que se ha dado cita en esta noche cálida, una noche realmente extraordinaria que estamos viviendo Así nos estamos yendo, con la música de ellos, con la música de los artistas nuestros Que tienen un lugar hoy en este escenario emblemático de la danza Pero también del canto, de la música, de los recitados, de los poemas Este es el festival más argentino de todos Y este es el testimonio que les llevamos para todos ustedes Con Sentimiento Nacional, con Waldi Producciones Hasta mañana, que vamos a tener la tercera jornada, la tercera noche Los invitamos a todos, sigan disfrutando con nosotros Baila Malambo En los corazones de la gente que tiene Si eres mi blanca, toma el alma Baila Malambo Argentina siempre Es un pueblo de desafío Repieza puesto la Argentina Repieza puesto la Argentina Repieza puesto la Argentina Repieza puesto la Argentina La Mutual de Asociados del Club Deportivo Argentino Sumó un nuevo servicio para Montemais y la región Formigón elaborado con la calidad que su construcción requiere Estamos listos para servirles Contáctenos al 3468-471-600 Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Juntos vamos a pelear Con las cosas que queremos de verdad Es tu ideal, es tu pasión Lo que te mueve a ser mejor Aún mejor Accede fácilmente a manipuladores telescópicos y retroexcavadoras También camiones, acoplados y semirremolques de la más alta calidad para tu desarrollo Somos Viata JCVSA Somos fuertes Para ayudarte en tu camino Lice de la que Poké Una astronauta Anacocla Arreca Ahí está el festejo Madre e hija Sí, he vendido bastante y este año también me fue muy bien porque entregué un premio allá, así que... Es la Carlota, la ganadora, que la cuestión es tener suerte. Y la compramos en diciembre. ¡Sí, un premio! Las felicitaciones. Te volví a esa lucha maría con un premio. Gracias, gracias. Sí, sí, te llevo el ganador porque vamos a festejar. Y entonces no, no lo puedo creer.